La Revolución Para entender por qué hubo una revolución en mayo de 1810, tenemos que tener clara una cosa. Antes de la Revolución, no existían los países hispanoamericanos que existen hoy, por ejemplo, Argentina. Había un imperio español que se extendía desde el sur de lo que ahora es Estados Unidos hasta Buenos Aires. La cabeza de ese imperio era España, que no era otro país, como ocurre ahora, sino que era la metrópoli, la capital, el centro de ese imperio. Ahí estaba el rey. Cualquier cosa que pasaba en España repercutía en el resto del imperio. Hubo una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808. Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió el país, obligó al rey Fernando VII a abdicar y lo mantuvo prisionero. Después, Napoleón nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Pero los súbditos españoles no aceptaron esa designación. La consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron, el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo y así sucesivamente. Esas juntas se reunieron en una junta central, en Sevilla. Y cuando llegaron las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central. Sin embargo, en 1810, los franceses triunfaron militarmente y conquistaron todo el territorio español. La junta central se disolvió. Entonces, algunas ciudades americanas decidieron hacer lo mismo que se había hecho en España, es decir, formar juntas, porque la soberanía volvió a ellas. Por eso, Caracas, Bogotá y Santiago de Chile hicieron revoluciones que sacaron a sus autoridades y formaron juntas de gobierno. Eso es también lo que se hizo en Buenos Aires en mayo de 1810. Cuando llegaron las noticias de España, algunos vecinos empezaron a pedir que se tomaran medidas. El cabildo, que era la municipalidad colonial, decidió convocar un cabildo abierto, es decir, a una asamblea en la cual los vecinos discutían qué hacer ante una emergencia. Y se convocó para eso a lo que se llamaba la parte más sana de la sociedad, es decir, a la elite de Buenos Aires. Se enfrentaron dos posiciones. Los que querían que siguiera gobernando el virrey como hasta entonces, y los que querían destituirlo y nombrar en su lugar a una junta de gobierno integrada por vecinos de la ciudad. Estos últimos movilizaron gente para que los apoyaran, que impidió a algunos partidarios del virrey que pudieran acceder a la discusión. Y ganaron el debate. En el cabildo abierto se decidió que el virrey terminaba sus funciones. Pero Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey, logró negociar el 24 de mayo la formación de una junta que estaba encabezada por él mismo. Eso no conformó a la mayoría de los impulsores del cambio de gobierno, que el 25 de mayo acudieron al cabildo para quejarse y obligaron al virrey a renunciar. Asumió entonces un nuevo gobierno, la que fue llamada más tarde Primera Junta. Tres integrantes de la Primera Junta, en particular, fueron fundamentales en la revolución. El abogado Juan José Castelli fue clave en los días anteriores al 25 de mayo, convirtiéndose en una especie de coordinador de los revolucionarios. Cornelio Saavedra brindó el apoyo a los patricios, apoyo que fue decisivo para asegurar la destitución del virrey. Pero la figura más importante fue Mariano Moreno, un abogado que hasta el 25 de mayo no tuvo un papel destacado, pero que desde que ese día fuera nombrado secretario de la Junta, impulsaría cambios más profundos. En primer lugar, empezó a impugnar el derecho del rey a gobernar en América, argumentando que los americanos no habían acordado con él ser sus súbditos, sino que eso les había sido impuesto por la fuerza. A la vez, favoreció un igualitarismo que atacaba la rigidez social colonial. Defendió los derechos de los indígenas, obligó a que el periódico oficial, que él mismo redactaba, se leyeran las iglesias, y decidió que la revolución podía usar la violencia para imponerse sobre sus enemigos. En el periodo anterior a la revolución, había reclamos y conflictos. La élite criolla se quejaba de que los españoles obtenían los mejores cargos y a la vez que tenían mayores privilegios comerciales. Por otra parte, enfrentaban una presión cada vez mayor de la corona española, que desde el siglo XVIII controlaba más sus territorios y cobraba más impuestos. A la vez estaba la presión de Inglaterra por obtener el comercio libre, algo que también tenía partidarios entre los americanos, porque, por ejemplo, los estancieros de Buenos Aires querían una medida de ese tipo, aunque no tenían el poder para imponerlo. El tema es que todos estos problemas existían, pero ninguno llegó a la revolución. Ni tampoco otros conflictos que había en la época, como, por ejemplo, el hecho de que los indígenas estuvieran sometidos en todo el continente, que los esclavos no tuvieran libertad, o que todo aquel que no tuviera la piel blanca estuviera condenado legalmente a una posición social inferior. La revolución no viene de estos conflictos, sino de lo que pasa en España, en la capital del imperio. Solo así podemos entender que, en lugares donde no hubo ningún acuerdo previo ni ninguna comunicación previa, hubiera habido revoluciones cuando se enteraron de la caída del poder central allá, en España. La revolución no se hizo para expulsar a los españoles, ¿sí? Aunque después su resultado fue la independencia de un país nuevo, separado de España. Pero, en realidad, eso no era lo que buscaban los protagonistas del 25 de mayo de 1810. Es importante recordar que, en ese momento, no había nada que se llamara Argentina. No existía, ni siquiera como idea. La gente nacida en el virreinato del Río de la Plata se identificaba con el lugar en el que había nacido. Es decir, eran cordobeses, riojanos, salteños, potosinos, azunceños, santafesinos, orientales, cochabambinos y muchos otros. Los porteños usaban a veces el nombre argentinos, que significaba que eran del Río de la Plata, porque Argentum era plata en latín. Todos ellos se consideraban, además, americanos. No había una identidad nacional. Los países de Hispanoamérica, Argentina entre ellos, se inventaron después de la independencia. No existían antes de 1810. ¿Quién serían los que estaban en la plaza ese día? Vecinos de Buenos Aires que reclamaban la renuncia del virrey y la designación de una junta de gobierno. La mayoría de estos vecinos pertenecían a la elite de la ciudad, porque solo ellos podían realizar exigencias en nombre del pueblo. ¿Era gente de clase alta la que había en la plaza? Bueno, la mayoría sí. La mayoría de los que estaban en la plaza eran de clase alta, lo que se llamaba la elite, la gente decente, se autodenominaban. Ustedes se dan cuenta porque eran los que usaban levitas, o sea, grandes prendas, fue como alguien se imaginó que era en esa época. Pero sí, el 25 de mayo la mayor parte de la gente que participó era de la clase alta de la sociedad. Después, más adelante en la revolución, iban a empezar a participar gente de lo que hoy sería la clase media y las clases populares. Nunca se dio la famosa escena de la gente en el balcón y la multitud en la plaza. La multitud y los patricios presionaron al cabildo durante buena parte del día 25 de mayo. Pero como las deliberaciones se hicieron muy largas, la mayoría de la gente se fue. Entonces, en el momento en que los revolucionarios, apelando al pueblo que estaba afuera, lograron imponer su deseo, es decir, una junta sin la intervención del virrey, ellos y los cabildantes salieron al balcón a anunciar el éxito. Pero había tan poca gente que un miembro del cabildo, Leiva, que se oponía al cambio, dijo ¿Dónde está el pueblo? La presencia en la plaza se había convertido en algo importante. De hecho, la reunión en la Plaza Mayor, luego llamada Plaza de la Victoria, y que terminaría siendo la Plaza de Mayo, se transformaría en un elemento clave de la política porteña y más tarde de la política argentina. Ya desde el periodo colonial era un lugar decisivo para presionar a los gobiernos. El 25 de mayo de 1810, los revolucionarios querían autonomía, más posibilidades de tomar decisiones propias. Pero es importante entender que al principio querían esa autonomía adentro del imperio, sin romper con el rey. No buscaban la independencia. Esa idea apareció un poco más tarde, cuando la revolución comenzó a radicalizarse. Porque el 25 de mayo la revolución recién empezaba. ¡Vamos, que empiece el acto! Iba a durar 10 años, a lo largo de los cuales se libró una guerra muy dura entre los revolucionarios y sus enemigos. Se declaró la independencia. Se rompió la estructura económica colonial. Se anularon las diferencias sociales establecidas legalmente. La monarquía fue reemplazada por formas de gobierno republicanas. Se desarrolló una vida política intensa que incluyó a amplios sectores de la sociedad y que en ciertas regiones dio lugar a importantes reclamos sociales. Todo esto hizo que para quienes vivieron en esa época, la revolución fuera un gran cambio en sus vidas. Vista desde ahora, la revolución dio inicio a la lenta y complicada formación de una nueva nación, que se iba a llamar Argentina. Buenos Aires, Buye, es que llego a un barco. Este acto del 25 de mayo no va a ser de la historia que nos contaron, sino de nuestra propia historia, la que construimos con alguna de las respuestas a nuestras muchas preguntas.